Para que lo sepa, Mark B reveló la identidad de su pareja ayer en Instagram. ¡Feliz cumpleaños para una de las personas más importantes en mi vida! Gracias por estar conmigo desde antes que todo esto existiera. Y es hora de que el mundo sepa quién es la dueña de mi corazón. Jen Vargas, te amo. Ella es bailarina de... En este momento funge como bailarina de Daddy Yankee. La chica. Ella se llama Jen Vargas. Así que ya lo saben, Mark B presentó a su novia, su pareja. Dice que está con él desde antes de que todo esto existiera. O sea que ella tiene mucho tiempo junto. Muchas chicas con el corazón roto y muchos chicos. En el caso de mi hermano Wilkin, tiene el corazón roto también para que tú veas. Porque Mark B es un artista que le gusta, que gusta, pero yo pienso que no. Que usted es un artista que debe de tener una familia, ¿verdad? Tener una vida normal. Así que Mark B presentó a su pareja. Y usted es chica. Y en el caso de mi hermano Adonis también, que no debe de molestarse. Porque Mark B tuiteó que tiene el corazón roto, Adonis. Qué triste, ¿no? Esta es Mortal 104.9. Emisora oficial. De la música urbana. Aaaaaaah. Y...